Luego, Cordona. Si bien el primer tiempo fue bastante parejo, el segundo tiempo, después de la expulsión, fue todo nuestro y la verdad que hicimos cuatro goles, pero hoy no se notó por ahí tanto la falta de gol, porque hicimos cuatro, pero no hemos ahorrado quizás tanto como Bursaco, si después se la cuenta. Vos que después vas a ver el resumen, vas a ver que hicimos cuatro, pero ahorramos fácil cuatro o cinco goles hechos también. Cuando Serrano convierte el gol casi a los 20 minutos del primer tiempo, había tenido dos chances claras, bajo el arco. Sí, hasta ese momento éramos bastante superiores. Igual, el primer tiempo creo que fue muy parejo, fue un rato para nosotros, después terminó el primer tiempo, los últimos diez para ellos, hice unas correcciones en el vestuario y el segundo tiempo, porque en el primer tiempo, los últimos diez, hicimos lo mismo contra la Ferreira. Nos agarró ese miedo de querer que termine y hay que jugar 45 minutos, no hay que esperar que termine, hay que disfrutar y jugar hasta que toque el pito el referí. Nosotros no servimos para defender. Esas modificaciones que me decían en el segundo tiempo, ¿una tuvo que ver con la posición de Robosky? ¿Que lo adelantaste un poquito? No, no, era un poquito todos. Todos di la orden de ver quién de la defensa se hacía cargo de jugar cuatro o cinco pasos más adelantados. Dijo Moreira que se hacía cargo de él, sacamos el equipo. Y bueno, la defensa está un poquito más adelantada, las niñas se van corriendo y jugamos todos un poquito más adelante. Dijiste un nombre que para mí ha tenido un crecimiento en los últimos tiempos bastante importante, que es Federico. Sí, Federico, la verdad que le tocó perder, hasta ahora van 12 fechas, le tocó perder con muy pocos nueve. Tiene la difícil tarea de siempre marcar a los nueve que son los mejores de los equipos, son los goleadores, los que más ganan. Si te fijás, la mayoría de los nueve son de renombre. Y él viene de la inferioridad de Ale, no tiene grandes inferiores, para decir algo. Y es todo nuevo para él y demasiado bien la está llevando. ¿Me vas a acordar al Pelado García por momentos? Sí, lo que pasa es que el Pelado jugó mucho tiempo en la SEM. Y Fede, bueno, también ha jugado, pero son dos jugadores distintos para mí, pero los dos nuestros y los dos muy buenos. Bueno, puntos muy altos. Hoy Enzo Oviedo, a diferencia de otros partidos, pudo jugar un poco más liberado. Sí, lo que pasa es también que en Esportivo es un equipo que juega bien al fútbol. Y los del medio quizás no son pegadores, salvo porque el corto, Jiménez, es el más pegador, pero viste que es bien que juega. Entonces, toda la vida Esportivo juega bien al fútbol y, bueno, hay veces que teniendo lugar y teniendo espacio, Oviedo es un gran jugador. ¿Se viene el Doque? Sí, un partido muy difícil. Allá en el Doque es una cancha con historia. No sé cómo habrá salido en esta última fecha, pero venía ahí arriba nuestro. Así que empezamos un nuevo ciclo, el final de esta primera etapa y queremos comenzar allá con algo. Fue importantísimo estos dos víctores. El lobo coronel.